Dicen de ti Es como que no da la talla de que en tu piel Una huella que jamás podrás borrarla Mi habitación es hostigo que hasta el cielo te llevaba Lo nuestro se terminó Cada quien cogió un camino diferente Te marchaste buscando buena suerte No es mi culpa, ahora pagas por tu error Olvídate de mí, no soy el tonto Que humillaste cada que te dio la gana Que trataste siempre, siempre a las patas Y hasta algunos cachos te aguantó Eres aquel perfume que encantaba Pero el viento en su afán se llevó su aroma Ya lo ves, todo pasa de moda Menos mil besos que no olvidarás Menos todo lo que hicimos que no olvidarás Sobre tu amante, no se imagina Que al besarlo estás pensando en mis labios Y al cerrar tus ojos sientes que soy yo El que está en tu cama, el que está en tu cama El que está en tu cama haciéndote el amor El que está en tu cama, el que está en tu cama Ya lo ves, todo pasa de moda Menos mil besos que no olvidarás Menos todo lo que hicimos 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 que no olvidarás